100 años tiene a sus espaldas la presa del Pantano de Cervera, o del Pantano de Ruesga, una efeméride que se ha querido conmemorar en la localidad con una exposición que sirve para conocer el pasado, pero sobre todo para tener muy presente la importancia y el peso que ha tenido esta infraestructura y que todavía puede tener en el futuro. Jorge, esta exposición viene a ser, obviamente, una celebración, una conmemoración de esos 100 años, pero también una forma de que la gente conozca la historia ligada a la presa, que en el fondo es también la historia de Cervera, porque se han retroalimentado, se han dado mucho mutuamente. Bueno, la verdad que sí, es la historia de Cervera en una parte, por supuesto, y es la historia de toda la provincia. Esta es la primera presa de la cuenca del Duero, la primera que se construye, y la transformación de toda la provincia a partir de ese momento es tremenda, ¿no? Es una provincia que ya era agrícola antes, pero donde de repente aparece el riego y se convierte la agricultura en el gran motor de la provincia, y bueno, y también está en la base de una industria harinera que vino también en esa misma época y fue coincidente, y la verdad es que, bueno, yo creo que la riqueza de la provincia de Palencia a principios del siglo XX no se habría entendido sin esta presa. La transformación en nuestro caso, bueno, la transformación en nuestro caso, hay que entender siempre que las presas y los embalses son un sacrificio que hacen las zonas de montaña para que otras obtengan un beneficio. En un desarrollo común entendemos que es el sacrificio que las zonas de montaña dieron para la mejora de todos. De hecho, siempre se pone esa cara negativa, ¿no?, de esos pueblos que desaparecen, esa gente que se tiene que mover. Al final, con el tiempo, se acaba viendo que compensa ese impacto inicial, ¿no? Bueno, está claro que al final, en este caso del embalse de Ruesga, se anegaron las praderas del pueblo de Ventanilla y del pueblo de Ruesga. Eso, bueno, hubo un detrimento, claramente, en la carga ganadera que podían sostener esos pueblos y, por lo tanto, hay que entender que varias de aquellas familias tendrían que abandonar el pueblo ante la imposibilidad de dar de comer a sus propios hijos. Pero, por ejemplo, en el caso ya del embalse de Raquejada, un poco más reciente, tenemos un ejemplo ya donde dos pueblos que eran totalmente anegados, la gente tiene que desaparecer de allí y la vida no va a volver nunca a ese territorio. El sacrificio es grande, la mejora es grande, por supuesto, es impensable, ¿no? El agua es la gran riqueza del siglo XXI, eso está clarísimo, y lo va a ser más. O sea, que tener la opción de embalsar agua y poder, ya no solo los riegos, sino incluso alimentar a las poblaciones, el consumo de las localidades que pasan por los ríos que se embalsan en el norte, pero, bueno, no deja de ser una fuente de riqueza importante para todos. Bueno, es una presa que ha dado mucho y que sigue dando. Quiero decir que es, efectivamente, un pilar económico, quizás antes centrado precisamente en la agricultura, en el campo, pero ahora también se quiere recuperar ese matiz turístico que podía tener en su momento, no esa vertiente y que se está tratando de recuperar. Bueno, efectivamente, el pantano nace únicamente con ese objetivo de riego, después, pues en muchos casos, pues se va a ligar también con una producción energética, el pantano de Ruesga hoy no se centra en eso, y hoy se centra en un recurso principal que aporta el pantano de Ruesga por su tamaño y la realidad de donde se encuentra, es el turístico. Ruesga es el principal recurso turístico de la provincia de Palencia, y es el lugar que atrae más visitantes en toda la provincia de Palencia. No hay nadie que pueda compararse en cifras con el embalse de Ruesga. Entonces, bueno, ahora lo que hay que hacer es tender a una regulación y una ordenación, porque nuestra obligación también es que ese espacio hay que mantenerlo tal cual lo hemos heredado, eso es fundamental, pero también hay que darle una serie de servicios. Ahora mismo tenemos un embalse que tradicionalmente tenía servicios, servicios me refiero, tenía un bar, una zona de acampada, y otra serie de prestaciones, esas prestaciones desaparecen, y ahora mismo tenemos un problema. Las personas que nos visitan y nos acompañan esos días en el embalse no encuentran cosas que tienen que encontrar allí, y es un trabajo de todos y un proyecto ambicioso, sí, pero en el que hay que ir dando pasos ya de manera inmediata. Hace poquito pedíamos una reunión al director técnico de la Confederación, que estuvo con nosotros aquí en Cervera el jueves, y bueno, yo creo que de ahí tiene que salir una ordenación y regulación de hacia dónde tiene que ir el embalse de Ruenga, y el futuro para ese embalse es el turístico. Futuro para el pantano, que será futuro para la zona, al final exposiciones como estas también ayudan, contribuyen a que no olvidemos, a que tengamos muy presente su importancia, y a que miremos con esperanza al futuro. Lo digo también pensando en que cuanta más gente pase por aquí a verla y a conocerlo, mejor será para todos, para entender nuestra realidad, nuestro pasado, pero también nuestro futuro. Bueno, efectivamente, yo creo que esta exposición viene a llenar un vacío, un vacío que además viene a llenar en esta exposición, y el libro de Javier Ruiz, que hacen prácticamente coetáneos, lo cual es muy interesante, pero es fundamental, ¿no? O sea, los embalses están aquí desde siempre, hoy ya no vive gente que haya conocido a la zona anterior a ellos, al menos al de Ruesga por descontado, y la verdad es que nadie tenía muy claro el porqué de este embalse, porqué esta ubicación, porqué este el primero, porqué esta forma, porqué los materiales, y bueno, han venido esta exposición, la conferencia del otro día, el libro, vienen a llenar un poco ese vacío, ¿no? Que todo el mundo sepa realmente qué es cada cosa y a qué se debe cada cosa. Entonces, animar a todo el mundo a que se acerque a conocerlo, porque además es una historia interesante y se enmarca además dentro de una historia nacional, claramente, o sea, esto está, no se entiende el desarrollo del país sin un embalse como el de Ruesga, me parece increíble. Entonces, que se animen a acercarse a Cervera, a ver la exposición y disfrutar de ella, y luego además siempre tienen la opción, por supuesto, de darse un chapuzón en el pantano de Ruesga, que es una maravilla, claro. Ángel, esta es una presa que estamos de enhorabuena, cumple 100 años, ¿no? No se dice todos los días. Es una presa que al final ha dado mucho a la zona, ¿no? Ha llegado a convertir este embalse en un recurso hídrico de primer orden y en un servicio básico para toda la montaña palentina. Sí, en principio se construyó con la idea de abastecer agua al canal de Castilla, con el potencial que tenía toda la comarca, incluso en la inauguración hablan del potencial económico para toda la zona, que iba a crecer las poblaciones, lo asimilaban al crecimiento que había tenido el canal de Aragón en Huesca y en toda aquella zona, y pensaban más, era como un bien para Castilla la Vieja, para Palencia y para los riegos. Pues se hablaba menos de lo que podía traer a la zona, simplemente era lo que iba a aportar a Castilla, incluso ponen que a España, ¿no? Ahora decir que iba a aportar a España una cosa como la que tenemos, como parece que es un poco exagerada, pero cumplió en aquel momento su labor, se acrecentó con los diferentes embaches que vinieron luego, como el de Campo Redondo, Requejada y Aguilar, y quedó Cervera como un sitio casi medio paraíso para el turismo. De hecho, cuando vino Alfonso XIII a inaugurar el embalse de Campo Redondo, que pasó por Cervera, el periodista que venía con ellos, pues hace una alusión a todo el trayecto que hubo, pasó por Cervera y al pasar por los embalses ya conocidos, ya con agua, asimilaba a los lagos suizos y a las rías ponteveresas, la maravilla que veían con las montañas, el agua artificial, ya los embalses, y daban una idea del potencial turístico que podía tener, hablaban ya de ello, de esa historia. Y la verdad es que Ruesga, desde poquito de ella, cuando cumplió su labor, empezó a recibir ingentes cantidades de turistas que venían al embalse. La propia confederación, en un momento determinado, hizo una infraestructura para que se disfrutara como tal, hizo un bar, iluminación en toda la pista, zonas de recreo, con mesas, servicios, y aquello duró muchos años, y aquello incrementó el turismo en Cervera, pues gente que entonces estaba por aquí, hasta 2.000 personas pasaban por Cervera en verano con el motivo de Ruesga. Quiero decir que eso, por circunstancias, se perdió, cuando entró esta corporación, hace cuatro años en Cervera, existían las ruinas que había quedado, que era, se quitaron, y además hay un proyecto de volver a coger la iniciativa de un camping en Ruesga, que lleva al alcalde con mucho celo, con mucho ahínco, que lo tiene muy bien pensado, y estamos un poco a expensas, digo que estamos porque estoy colaborando como concejal con él, esperando que las pequeñas dificultades que haya con confederación, con medio ambiente, se subsanen para llevar a cabo esa renovación, digamos, de lo que es el embalse de Ruesga. Ojalá llegue a materializarse, pero es verdad que el impacto, inicialmente, vamos a decirlo, desde el punto de vista económico, podía venir como ese recurso hídrico, es verdad que hoy día se ve sobre todo también como esa posibilidad de recurso turístico, algunos teorizan incluso con que la existencia del embalse y su aportación, vamos a decirlo así, al paisaje, al entorno, pudo ser clave también para favorecer otras apuestas turísticas, como puede ser el caso del parador. Yo convencido totalmente que el señor Fraga, cuando estuvo por aquí y por toda España haciendo paradores, cuando vio el potencial que era el sitio donde está ubicado con el embalse, aquí hay que poner un parador y no me cabe la menor duda, a mí y a muchísima gente, de que el parador tiene sentido porque había un lago artificial, había un embalse que le daba mucha categoría. Es curioso porque esta es una gran obra de principios de siglo que fue promovida precisamente por un palentino, que mucha gente desconoce esa parte de nuestra historia y es quizá otra cosa que agradecer en este caso a la figura de Abilio Calderón de todo lo que pudo traer a Palencia, ¿no? Sí, en sí, el plan de embalses que tenía, que había en España al acceder a Abilio Calderón a ser director general de obras públicas, tenía la facultad de priorizar unas de otras y digamos que dentro del paquete que había de obras dijo, aquí los de Palencia vamos a ponerles un poco más cerca de comunicarles y fue un precursor y yo digo sin el cual no se podía haber hecho tan deprisa en aquel momento estas presas. Claro, porque estamos hablando que las obras empiezan en 2014 y en menos de 10 años, a punto de los 10 años, pero en menos de 10 años se completan y comienza a dar servicio, ¿no? Sí, sí, está en el momento tardan esos 9-10 años, no hubo un día de inauguración, la presa se fue llenando poco a poco para ver el comportamiento que tenía a medida que iban subiendo los embalses, pero no hubo un acto propio como hubo en Campo Arredondo ya en el año 30, en el 4 de agosto de 1930, de tener un día y además con la presencia del rey, de la iglesia con obispos de León, de Palencia y el listado de gente, la lista de gente que estuvo aquí de todo tipo, desde políticos hasta en la fecha de, digamos, del de Campo Arredondo ya, pero este ya estaba funcionando pues años antes, aunque la inauguración se hizo el mismo día, el 25 de septiembre me parece, del 14, la inauguración que se hizo del comienzo de las obras fue también el comienzo de las obras de Campo Arredondo, aunque las personalidades no se presentaron, digamos, que en Campo Arredondo, fue desde aquí ambas cosas, se iniciaron las obras de Ruesca y de Campo Arredondo el mismo día, digamos. Y conoce toda esta historia o estas historias relacionadas precisamente con los embalses de Palencia porque han sido muchos años vinculados a este sector y trabajando en ambos casos, ¿no? Sí, bueno, yo soy de guardo, ya me liga, de hecho, a la montaña palentina, pero cuando accedí a este puesto de trabajo, pues como que cogí vacaciones 30 años porque he estado en algo que me ha encantado siempre y tratando de mejorar ya no solo las obligaciones como encargado, yendo más allá y viendo que la confederación, que no tiene muy buena prensa en general, es un organismo que independientemente de los que hayamos estado o están, pues haya gente que no lo malogra o que no está a gusto con lo que se hace, es un organismo que está funcionando, que ha dado mucha riqueza, que ha organizado el agua y lo está organizando, que está evitando catástrofes con el agua y que nunca pasa a empresas privadas, que yo creo que es un gran agente y promotor desde riegos a la hidroeléctrica, hay que contemplarla también, hoy día que el carbón ya no funciona, ya no debe, que se va a energías alternativas de estos embalses que prioritariamente eran para riego, abastecimiento y ese tipo de cosas, que no se olvide de que la aportación de energía hidroeléctrica, que es de las más limpias que en este momento hay, pues que también están ahí. Y estaba pensando otro aspecto importante y es que la presa también ha ayudado o ha contribuido a reducir el impacto que a veces podía tener, vamos a decirlo así, el descontrol de las aguas, cuando podían venir crecidas, cuando podían venir inundaciones, con la presa se reguló también esa parte, quiero decir que también tiene o ha tenido esa función medioambiental y de freno de ciertos impactos. Es prioritario además, los pueblos donde hay embalses pues estaban en oteros, en zonas altas y no cerca del río. Y cuando venía una avenida a unas danas o como se llama, como se están llamando ahora, a esas precipitaciones que no se esperan y que no están previstas, pues los pueblos estaban donde estaban. A medida de que se hicieron presas en las cabeceras de esos pueblos, los pueblos empezaron a crecer cerca del río, olvidándose de que el agua cuando viene, viene. Hablamos de la importancia de los pantanos, de los embalses, el servicio que dan y quizás ya lo eran, ya eran infraestructuras importantes y que tienen una gran función, pero es que ahora viendo cómo está evolucionando la climatología, la meteorología y sobre todo la pluviometría, se demuestra más todavía la necesidad que tenemos de los existentes, no digamos ya de a lo mejor alguno más que se hubiera quedado pendiente, ¿no? Pero... Totalmente. Si en algún momento tienen sentido los embalses, cada vez más, es ahora. El cambio climático que se está argumentando existe, de hecho, las inundaciones por todo el mundo vienen de ahí, llegan otros periodos de sequía terribles también, tienes la necesidad del agua para riego, uso humano, servicios y si no las guardas cuando viene, cuando llegue la necesidad no la vas a tener. O se hacen esos reservas de agua, que además evitan riadas en momentos puntuales muy importantes o vamos a estar carentes de esa necesidad de ese agua cada vez más. Yo espero que al que corresponda retomar la potencia que tiene, el potencial que tiene la cuenca del Carrión de tener esa reserva, que los políticos se lo miren. Los técnicos ya dijeron que era posible y que era necesario que se aplique en el cuento si quieren y vuelvan a pensar en vidrieros en este caso porque es necesario. Veremos que ocurre, con el paso del tiempo lo iremos viendo. No obstante, volviendo a la presa del Patrón de Cervera y lo que podía aportar a la zona, al final no solo ha sido testigo de la historia de la localidad y de los entornos, sino que ha tenido un papel muy relevante. Digamos que siempre se habla de la historia con mayúsculas, luego no se conoce la intrahistoria, todo lo que ha podido aportar el embalse generando empleo, generando actividad económica últimamente ya más orientada hacia el turismo. No ha sido un testigo pasivo del tiempo, sino que de alguna manera lo ha sido activo también de forma activa. Siempre he vivido el entorno, el sentimiento de mucha gente que sí que la hay y gente del lugar que no está a gusto, que digamos que es otro tema, pero vamos, se puede contemplar una actividad casi empresarial, casi industrial, porque no solo construyeron en su época que vino muchísima gente a trabajar, sino que periódicamente, y eso parece que pasa desapercibido, los embalses en los años 80-85, que había que optimizar la seguridad de los embalses con las nuevas tecnologías y ahí se instalaron sistemas de control, de auscultación de las presas, pues nadie se acuerda de que hubo cantidad de gente que estuvo en los embalses meses pernoctando y viviendo en la zona que digamos que pues como que pasó desapercibido, pero está ahí todavía en los mantenimientos de las presas, permanentemente está aportando gente que no viene a disfrutar, que no viene a hacer turismo, viene a currarlo, viene a estar aquí y eso lógicamente aporta una economía a la zona que a veces no se piensa en ello, que está ahí, no es una fábrica de sardinas, pero está teniendo un empleo casi permanente, sí goteo, pero permanente en la zona que le viene muy bien. Eso también contribuye, ahora, han pasado 100 años, estamos mirando al futuro y comentaba que hay ideas sobre el papel de proyectos para intentar aprovecharlo desde el punto de vista turístico, pero es verdad que también se piensa en una puesta a punto, vamos a decirlo así, en ese mantenimiento y optimización de la propia presa y de todos los recursos hídricos. Sí, eso no para nunca, la presa no es algo, un bloque de hormigón que está ahí quieto que no se acaba nunca, la presa tiene vida, tiene comportamientos, hay que llevar un control, de ahí la auscultación que antes era a mano, era no sé qué, con sistemas muy primarios y ahora es otra casa. Todo ese sistema es cada día, cada día, el personal de la presa no es el que arregla jardines solo, es el que ve el control, el que regula una avenida, el que cada vez que viene está pendiente de qué es lo que está pasando en el propio embalse, midiendo, según la necesidad, cada hora, el nivel, ver dónde para la avenida y dónde se puede empezar a relajar y a tener menos preocupación, o si no, ir tomando medidas para anular esa crecida que pueda hacer daño por debajo de él. ese personal que está ahí en los embalses no son jardineros como algunos, dicen, bueno, están ahí arreglando, qué va, qué va. Tiene un cometido muy importante de cara a la sociedad y una responsabilidad importante. Parte de este cometido es el que ha estado desarrollando durante unos cuantos años, en su caso. 30 o 30 y pico años de una y otra forma y ha sido ilusionante, digamos. Y también entiendo que con la sensación de contribuir a la sociedad, de estar aportando al beneficio de todos. Yo creo que casi, casi desde pequeñito me he considerado alguien que está en la sociedad y que tiene que aportar algo, que he recibido muchas cosas de la sociedad y que de alguna forma, y más trabajando como empleado público, que creo que nos debemos a ese trabajo, pero que además al conjunto que hay, a lo que nos rodea. Y para mí ha sido satisfactorio, he tenido muchas alegrías con esa forma de verlo y he disfrutado un montón con esa forma de ver el empleo que he tenido durante este tiempo. Ahora queda disfrutar de lo que nos ofrece el pantano como tal, de lo que pueda venir, ojalá que sea mucho y bueno y que, desearle otros 100 años, no creo que les veamos, pero bueno, que siga dando servicios es muy importante. Ya me gustaría ver qué pasa con los pantanos dentro de ese tiempo, pero mientras esté, colaborar en lo que haga falta para que siga funcionando de cara a la sociedad, que se disfrute desde los riegos, los abastecimientos y, como no, el turismo, que es importante para hacer ver lo más importante. Hay una cosa que se queda un poco al lado, en todo esto que ha sido bueno para la sociedad, incluso para España, como decía el locutor que vino acompañando a los personajes que inauguraron la presa de Ruesga, de Cervera, no se habló un poco de los perjudicados que sí que les ha habido y de ahí sigue habiendo como algo que no ha funcionado, que no ha llegado a estar ahí. Es eso lo que puede despertar recelos, ¿no? Que a esa gente de verdad no se la trató como es debido, no se la pagó adecuadamente, que era necesario hacerlo porque el bien común está por encima de tres, cuatro o siete vecinos, pero esos siete vecinos ocho en cada sitio y sin acortarnos de Riaño, que fue un caso especial, un caso más sangrante quizá, pero yo creo que es una falta que está ahí que de alguna forma se puede paliar un poco, apoyando en este momento a estos sitios de esta forma de potenciarles como zona turística que le va a seguir viniendo bien a la zona, en este caso a Ruesga, Cervera y sobre todo a los ciudadanos que vienen encantados a disfrutar de un sitio como el que estamos viendo. Bueno, una deuda que ojalá aprendamos a Saldarángel. Muchas gracias por haber hablado con nosotros. Pues no hace falta en lo que he podido he aportado mi granito de arena en algo que creo firmemente que está funcionando y que tiene que ser así. ¡Gracias! ¡Gracias!